¡Aaaaaaah! ¡Gracias! ¡Dale pareja! ¿Cómo se llama? Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena ¡Solidero Latino! ¡Tres millones de reproducciones papá! ¡Júbele papá! ¡Júbele papá! ¡Júbele papá! ¡Para el payaso Tirolín! ¡Se llama! La cumbia buena ¡Con Mister! ¡Y la comandante esta noche presente! ¡Dale mi rey! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! 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 ¡Solidero Latino! ¡Súbele papá! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Lo puedes usar con la cumbia buena! ¡Cumbia buena! ¡Súbele papá! ¡Súbele papá! ¡Ahora! ¡Ay, se pone marcaro lechono! ¡Todas las cartas de Hidalgo presentes! ¡Dale concha barrera! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! 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 ¡Andrés Macera! Suéltala, dedíquese para Xelo, la niña Xel y su galletita Todos los carranitos solidarios blues, todas las bandas de Tehuacán Dale mi rey, tianitas latinos y la onda inseparable Para Chipiquita 1 y 2, para Pollo, Damián, todas las chipimanías Dale mi rey, dedíquese a Berruga, para Anita y todos los guanaguanas Dale pareja Dale mi rey, dedíquese a Berruga, para Chachito Forever, la niña Lexa Súbele papá, súbele papá Todos los carranitos solidarios, todas las bandas de La Pensil, hermanito Resedis Mi fleximanía, mi chica Dexer, chica Dexer Súbele papá Sonidero latino, sonidero latino Es tu fesejo, con mucho corazón mi hermano Los juniors Que llore, que llore, que llore, que llore Ahí se va para el famoso, el honor 82, los chomotos elegidos, toda la chisomanía, San Francisco, Tuti Mejuegan Dale pareja Mi canal La Pedra, para el chillón, para el chilaquín, el cuacuá, el carito Resedis, y la hermosa Anaís Serrano Ahí se va para el comi, recorre de lado a lado Para el chicha no estuvo para Hidalgo Súbele papá Toda la banda que nunca muere Ahí se va para Para mi canal La Chancers La gente se descarga la tienda Súbele papá Aguante rey Échale Mi chica Bexer Papá TV Y el famoso Bexer TV Hay soparatío Adriancito El sonidero latino Marín Iqueo La Fleximanía Dale papá República Sonidera Angelito Dasey La Gonzalera Suelta la red Suelta la red Dale pareja Ahí se va a la organización de los sueños Dedíquenselo Mándame un saludo a la gente de San Nicolás San Pablo del Monte Ay, Dios, que ni te lo bella Échale papá Súbele papá Para los chingos Un y dos Ahí se va para La banda que nunca muere Luchita no se contra Para tanto y su amor Ale Mise Cumbia Escúchalo papá Y esto es El comienzo de una nueva historia Eso es Yo no quiero que sepas Fílmalo Eso es El comienzo de una nueva historia Dale papá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Para el pañazo Tirolín La traviesa Yare El rock De Sollazanza Todo lo manda Mecameca Pichica Cumiambera Y los dices pañazos Todo lo manda Izúcar De Matamoro Dale papá Los chambacos elegidos Eso para la noche Lunar La hermosa mania Para el buenito Sabrosito 82 Súbele papá Porque este es el comienzo Este es el comienzo De una nueva historia Gracias Gracias Sonido Conor Gracias padre Por permitirme Conocer el movimiento Sonidero Gracias a mis compañeros Por habernos aceptado Súbele papá Gracias mi público Porque se la están llevando Mamalón Si señor Suéltala La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Mira que chulada Dedícansela para Andrea Que llena nada más de negro Y su pequeño Ayza para la tía Chacala Para Puzay Ayza para Edson Para mi canal Aleglamos 46 Y la hermosa Gia Y todos los activos blues La gata de Quetzalapa Y los drogas Miranda Tu look y de la bella Y todas las manos de la RPB Para Pachito Pobre Para Chony Moreno Y la salma sonrera Suéltala Mira que chulada Porque hoy Estamos iniciando Una nueva historia Plaza Los Gallos Sonidero Latino Súbele papá Dedícanselo para Cianita y Lulú Hasta California Como un chacareño Los juniors Los dragones Para el famoso cholo San Francisco Totime Huegan El rock de Sollo Salsa Súbele papá Y llévatela Mándame un saludo Para Los Chacos 1 y 2 Arturo Matos Lombos Para Sanitre La gata de Ixpequil Vanidano Mi chica Cumiamera Ya te placeron Chica Cumiamera Ahí sea para mi canal El famoso Oribe Para Chapulí Los callejones de San Andrés Discos Mar y Moyoncingo Mi doble S Doble S Doble S Doble S Doble S Ahí sea para mi comandante Y mi tía Chacala Échale Pañalitos 33 Todos los caudillos de Guiadi Los niños callequeros Hermanos Mendoza Dale, pareja Toda mi gente de Cuernavaca, Morelos Para mi canal Red Bumpers Toda la banda de presión de vera Ahí sea para el famoso Guagajo Y los Viancas Bonindos La gente de Nacarpa, Nidalgo La hermosa Marillones Y Somora y Javis Conciertos Solideros Subele, papá Rebeca, Morelos Inalcanzable, chicos, madre Toda la C4 Los brothers de Miranda Organización Crazy Los chicos siempre Siéntelo, papá Luisito Jiménez Llévate la banda Las zorras gemelas Gracias